Yo será de mí sin ti, sin verte alrededor, seguro y feliz, volviendo a respirar, viendo sonrírse de nuevo el loco amante, soñador que un día fui, que desapareció. Cuando te conocí, serás la triste reina, joyas y de perlas que cango, noticia por vivir, noticia por vivir. Dice amor, vivir.